Dejar tu ciudad para ir a vivir a Chiclana es algo que está al alcance de todos y no te escondo que cuando algunos de mis antiguos amigos me felicitan por el coraje que tuve al dejarlo todo siempre me sale de contestarle que los verdaderos valientes han sido ellos que se han quedado a vivir en ciudades grandes y estresantes porque, dicho con toda sinceridad y permiso que Chiclana te tiene que gustar ¿De qué coraje estaríamos hablando si aquí nunca hace frío? La gente es súper amable, la vida vale menos, se come de maravilla e incluso si tienes interés en abrir una actividad de lo que sea es súper sencillo en todos los aspectos y los gastos que tendrás que sostener para hacerlo no tienen nada que ver con los que deberías afrontar en una ciudad como Sevilla, Madrid o Barcelona por ejemplo Lo único que lamentamos todos nosotros que hemos dado el paso es no haberlo hecho antes y haber permanecido tanto tiempo en una ciudad en la cual nunca nos hemos reconocido Si queremos ser completamente honesto me hace sorreír un poco la gente que quiere venir a vivir a Chiclana para cambiar su vida porque la verdad es que nosotros no hemos cambiado absolutamente nada seguimos llevando la vida que llevábamos antes y ver las cosas de la misma forma La única diferencia es que mientras en nuestra ciudad de nacimiento nos sentíamos un poco como extraños aquí estamos rodeados de gente como nosotros Quizás sea más correcto decir que nacimos en nuestra ciudad como por error y pasamos nuestras vidas allí como prestados hasta que no hemos vuelto a casa que fue cuando empezamos a vivir a Chiclana La cosa es que si eres feliz donde estás naturalmente Chiclana no es para ti Y aparte de eso, ¿de verdad ir a vivir a Chiclana es para todos? La respuesta es que para alguien sí, para otros casi y para unos cuantos para nada ¿Qué tal si lo vemos todos después de la musiquita? Hola, soy Fran y soy asesor de la inmobiliaria Viviendas en Chiclana Vivo en Chiclana ya desde hace 23 años y tengo que decir que aunque Chiclana esté abierta a todos no es para todos Hay quien vive aquí desde hace un montón de años y ahora no se mudaría para nada al mundo y quien por el contrario nunca se le pasaría por la cabeza de venir a vivir aquí Así que hoy me gustaría hablarte de las categorías de personas que tienen más probabilidades de sentirse bien viviendo aquí en Chiclana Te anticipo que solo será un discurso muy general porque luego entran en juego situaciones personales, psicológicas y emocionales que hacen que cada caso sea único y no tenga nada que ver con los otros, aunque parezca lo mismo Así que toma todo con la debida precaución La primera categoría que además se está aumentando como la espuma en todo el mundo es la de los llamados smart workers Ya vivían encerrados en su oficina ocupándose de marketing, contabilidad y otro y enviaban el trabajo a sus jefes por email o como muchos se reunían semanalmente con ellos a través de Zoom u otras plataformas online Muchas empresas han permitido a todos esos profesionales de trabajar desde casa o de donde quisieran Entonces, ¿por qué no Chiclana? Con un salario el 30% superior al percibido por un trabajador de igual rango que trabaja en Chiclana Una vida claramente más económica y la posibilidad de tomarse de vez en cuando una pausa para darse un chapuzón en la piscina de tu propio campito Es realmente difícil que no disfruten de todo eso y que no tengan una notable mejora en su calidad de la vida La segunda categoría puede asemejarse a la anterior, aunque en realidad no tiene nada que ver Son los nómades digitales Profesionales que obtienen sus ganancias con el trabajo online o comercializando productos o servicios en cada parte del mundo Los nómades digitales tienen la capacidad de trabajar en línea y a menudo de forma remota Lo que les permite moverse y vivir en diferentes lugares del mundo En lugar de estar atado a una ubicación física fija A diferencia de la categoría vista anteriormente, los nómades digitales no están vinculados a una empresa o empleador en particular Estos profesionales obtienen sus ingresos principalmente a través de actividades en línea Como trabajador de forma independiente O incluso vendiendo productos o servicios en el ámbito global Esta flexibilidad en su forma de trabajo les permite adaptarse a diferentes mercados y oportunidades En diferentes ubicaciones geográficas Y hoy en día pueden aprovecharse de la red de fibra óptica Que ya prácticamente cubre todo el término municipal de Chicrana, incluida las zonas rurales Esto es esencial para los nómades digitales Ya que dependen en gran medida de Internet para llevar a cabo sus actividades profesionales Chicrana en sus áreas rurales ofrecen un entorno propicio para que estos profesionales trabajen de forma eficiente Debido a la cobertura de fibra óptica de alta calidad que tienen a su disposición Los nómades digitales pueden disfrutar de la flexibilidad de trabajar incluso bajo el cálido sol de la playa Todo ello gracias a la infraestructura de fibra óptica que ha transformado Literalmente Chicrana en un lugar ideal Para aquellos que buscan combinar su trabajo en línea con un estilo de vida relajado y enriquecedor Esta categoría de profesionales se puede convertir en un valioso activo para la economía local Atrayendo talentos de todo el mundo y contribuyendo al crecimiento y diversificación de la comunidad La tercera categoría de personas que más se beneficiarían con venir a vivir a Chicrana son los pensionistas El clima templado y el aire saludable definitivamente ayudan a un mejor estado de salud Y si lo miras bien, incluso se trataría de un menor gasto económico Además, la tranquilidad y el estilo de vida relajado que ofrece Chicrana Son ideales para disfrutar de la jubilación y aprovechar al máximo esa etapa de la vida Tengo un cliente que hizo propio esto hace 20 años Se llama Helmut y vivía solo en Berlín en un piso pequeño de la periferia de esa importante metrópoli Helmut veraneaba en Chicrana ya desde hace bastante tiempo Y cuando alcanzó la edad de la jubilación no se lo pensó dos veces Vendió a su pisito de 60 metros cuadrados y con ese dinero se compró un chalet en la lana verde Con mil metros de terreno, una casa de 150 y una piscina maravillosa Esa decisión le permitió disfrutar de un retiro tranquilo y rodeado de naturaleza en Chicrana Lo que contrastaba enormemente con su vida en la periferia de una grande metrópoli francamente triste Fría, muy cara y que no le ofrecía nada de interesante para quedarse Desde entonces disfruta de la paz, el buen clima y la calidad de la vida que ofrece este hermoso lugar Y su historia es un claro ejemplo de cómo Chicrana puede ser el destino ideal para los jubilados En busca de un retiro apacible y agradable Y lo mejor es que este cambio no le ha costado absolutamente nada Ha sido cambiar una cosa por la otra La cuarta categoría son los trabajadores especializados O sea, yesero, electricistas, fontanero, carpintero, herrero y alicatadores Que aquí son tan buscados y que, de hecho, la mayoría trabajan de forma independiente como autónomos Normalmente organizándose con pequeños almacenes para materiales Y furgonetas súper equipadas para alcanzar directamente el lugar de la faena, como decimos aquí Si eres un trabajador serio y puntual con tus compromisos No tengo ninguna duda que aquí te va a ir de maravilla La quinta categoría es la de los pequeños y medianos empresarios en posesión de un proyecto bien estructurado No entendemos naturalmente la categoría de los que Trabajé como cartero toda mi vida Pero en Chiclana voy a abrir un bar porque soy simpático Y la gente hará puñetazo para tomarse una copa en mi local A esos soñadores no les doy más de 5 meses de vida Laboralmente hablando, naturalmente He conocido a varios que lo han intentado y al final solo han perdido dinero y tiempo Quizás la cosa más valiosa que tenemos Chiclana es verdaderamente una ciudad que ofrece grandes oportunidades Para aquellos que quieran hacer negocio Sobre todo para las múltiples posibilidades de hacer cosas nuevas que aquí te aseguro faltan En una ciudad grande ya casi todo está inventado Pero aquí cualquier idea un poco original puede marcar la diferencia La sexta categoría muy buscada aquí en Chiclana está encuadrada en el ámbito turístico Que constituye buena parte de la economía de la ciudad Estamos hablando de chef expertos, jefe de sala, recepcionista con 3 o 4 idiomas Y así sucesivamente Y la última categoría está obviamente compuesta por aquello que ya tiene una buena situación económica en su ciudad Y pueden crearse aquí en Chiclana una red de inversiones inmobiliarias que le generen ingresos constantes Para vivir bien sin hacer prácticamente nada Incluso pueden delegar la gestión de estos activos a un profesional que se encargue de todo Y aquí el que se postula soy yo que si te interesa puede echarte una mano Si luego no te reconoces en ninguna de las categorías que hemos enumerado Si no tienes habilidades específicas, una buena situación económica o un alto grado de flexibilidad Y adaptabilidad Si no tienes un espíritu empresarial Ni nada de lo que te he dicho hasta ahora va contigo Entonces creo que Chiclana no es para ti Obviamente nada te impide intentarlo, está claro De todos modos siempre hay alguien que con un poco de suerte lo puede conseguir Y tu éxito me hará feliz Porque será la excepcional regla que naturalmente No me olvidaré de mencionar en uno de los próximos vídeos Espero que este vídeo te haya interesado y ayudado Si quieres conocer mejor Chiclana y que puedes encontrar aquí Mira este vídeo que te va a servir Y si el contenido de lo que acabas de ver te ha parecido interesante Activa la campanita y suscríbete al canal Y suelta un me gusta si no es mucho pedir Hasta pronto desde Chiclana la frontera